La región pacífica la complementan Valle del Cauca, Chocó y Nariño. Las gerencias departamentales de la Contraloría General, al hacer su rendición de cuentas, controla la gestión para una Contraloría Transparente 2017, destacaron los procesos de responsabilidad fiscal que hoy adelantan y que además de establecer quienes hicieron mal uso de los recursos públicos, buscan resarcir el daño causado al Estado. La Gerencia Colegiada de la Contraloría General en el Valle del Cauca adelanta procesos de responsabilidad fiscal por más de 285 mil millones de pesos en temas relacionados con recursos girados por la Nación para educación, salud, saneamiento y agua potable, igualmente por inversiones en contratación pública. Uno de los hechos sobre los cuales se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal es el que tiene que ver con recursos del Sistema General de Participaciones que fueron girados al Distrito de Buenaventura y donde se evidenció que de un total de 110 mil 338 estudiantes reportados en el Sistema de Información de Matrícula, 4 mil 598 eran alumnos inexistentes. Otro caso que llama la atención es el de la Caja de Compensación Familiar Confenalco por más de 7 mil 464 millones de pesos por pagar beneficios de mera liberalidad a funcionarios directivos y administrativos adicionales al pago del salario pactado como retribución por sus servicios. Y por último, al mejor estilo del carrusel de la contratación, la empresa Metro Cali le pagó a un contratista de origen israelí un anticipo de 6 mil 825 millones de pesos por el diseño y construcción de la Terminal Calima del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali sin que nunca se diera inicio a la obra hecho por los cuales la Contraloría General acaba de proferir un fallo de responsabilidad fiscal por 8 mil 529 millones de pesos. La comunidad día tras día se ha estado acercando a través de la denuncia de derechos de petición y se ha conformado a través del Grupo de Participación Ciudadana unos veedores, Lago Calima, Calima-Arién, un grupo de veedores del sector de Llano Verde, otro grupo de veedores, Plan Marillón y hay un grupo de veedores de Metro Cali. Importantes procesos de responsabilidad fiscal que suman 4 mil 93 millones de pesos ha adelantado la Contraloría General de la República en el departamento del Chocó a través de su gerencia departamental. El organismo de control presentó este balance en el acto de rendición pública de cuentas realizado en Quibdó al cumplirse el tercer año de gestión del Contralor General Edgardo Maya Villazón. Las presuntas irregularidades presentadas en el programa de alimentación escolar PAE vigencia 2016. Las presuntas irregularidades en la compra de una ambulancia terrestre y dos motores fuera de borda con ocasión del proyecto Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud. Lo que va corrido en este año se han detectado un sinnúmero hallazgos los cuales han permitido que crezca aún más el tema de la cuantía que teníamos nosotros que fallar el día de mañana. Es así que en los presuntos auditores de las nueve auditorías que se adelantaron en la vigencia que estamos rindiendo cuenta cinco de ellas ya fueron liberadas y se espera por cuatro informes que se liberen. Y es así pues que de los hallazgos fiscales detectamos 23 los cuales superan la cifra de 3.709 millones de pesos y estamos prestos para aperturar los procesos que habían correspondido. Un fallo de responsabilidad fiscal por 2.326 millones de pesos contra los integrantes del Consorcio Proyectos 2008 en un caso donde se afectó el patrimonio del Instituto Nacional de Vías, INVIAS se convirtió en la actuación procesal más importante adelantada este año por la Contraloría General de la República en el Departamento de Nariño a través de su gerencia colegiada. Algunos de los casos más emblemáticos que ha manejado esta gerencia entre el segundo semestre del 2016 y el primero del 2017 sobresalen el de la administración indebida por parte del alcalde y tesorero de la Alcaldía Municipal de El Charco durante el periodo 2008-2011 de recursos provenientes de los COMPES Sociales 115-2008 y 123-2009 asignaciones que se encaminaban a desarrollar el programa de atención integral para la primera infancia. Se ha podido empoderar a la ciudadanía a las comunidades en la capacitación principalmente para que ellos pues conozcan de los proyectos de impacto de alta envergadura que se están desarrollando en el Departamento de Nariño proyectos que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación donde nosotros pues obviamente tenemos la competencia y esa capacitación pues va dirigida al acompañamiento a la conformación de la peduría ciudadana un programa Gracias.